Vamos a darle un ofrenda de aplauso a Jesús, aleluya A su nombre Gloria a Dios Vamos con la palma que suene Seguimos cantándole al gran Rey Todopoderoso De lo más profundo de nuestro ser Y de nuestro corazón Porque nuestros labios Publicarán tu grandeza, aleluya Sí, Señor Vamos con la palma que suene Vamos con la palma que suene Vamos con la palma que suene Ya calor está de fiesta Corona al Dios maravilloso Ama Padre Yo te amo Papito lindo Yo te amo Ama Padre Yo te amo Papito lindo Yo te amo Porque del vientre de mi madre Tú me llamaste Tú me escogiste Porque del vientre de mi madre Tú me llamaste Tú me escogiste Tú me escogiste Nunca olvides Que siempre se trató de Dios Fue el que te escogió Desde la vientre de tu madre No fue una casualidad No fue suerte Aquel accidente Aquel accidente no te llevó a la muerte Aquella enfermedad no pudo contigo Pasaste la pandemia Millones en el mundo murieron Pero Dios te reserva Dios te tiene con vida Porque Él te escogió Porque Él te escogió desde la vientre de tu madre Con un diseño eterno Nunca olvides Nunca olvides eso Aba Padre Yo te amo Papito lindo Yo te amo Aba Padre Yo te amo Papito lindo Yo te amo Yo te amo Porque en el vientre de mi madre Tú me llamaste Tú me escogiste Porque en el vientre de mi madre Tú me llamaste Tú me escogiste Como no le voy a amar De todo corazón Me escogió Me perdonó Que nos tiene aquí Siendo instrumentos Instrumentos para la alabanza De la gloria de Él Aba Padre Aba Papito lindo Aba Papito lindo Porque en el vientre De mi madre Tú me llamaste Tú me escogiste Dile, dile Porque en el vientre De mi madre Tú me llamaste Tú me escogiste Busiste tus ojos en mí Aquí tienes mis manos Si algo es útil Aquí tienes mis labios Para llegar con la palabra Y ahora muchos necesitados Y acá ahora Llegó tu tiempo A donde tú me envíes Amor, levanta tus manos Alábales, adórales, 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 adórales Reino Fortunidades Reino, poder y gloria Siempre haciendo historia Franklin Estrella Jaime Reyes De corazón a corazón A donde tú me envíes, en mi aquí yo iré A donde tú me mandes, en mi aquí yo iré A donde tú me envíes, en mi aquí yo iré A donde tú me mandes, en mi aquí yo iré Porque te amo, porque te adoro, te seguiré En medio de la prueba hermano, levanta tu mirada a Dios Y en medio de la lucha, aférrate a la mano de Dios Pero nunca desista de este camino, y nunca vuelvas atrás Seguimos con la mirada en Cristo Aleluya, y vamos con las palmas arriba alabándole Adorándole, alabándole, adorándole, adorándole, adorándole Eso, alabale al Eterno, bendiga su santo nombre Dile te amo Señor, yo voy a ir a ser tu voluntad Se viene un avivamiento poderoso y Dios quiere usar tu vida Adonde tú me envíes, eme aquí oiré Adonde tú me mandes, eme aquí oiré Adonde tú me envíes, eme aquí oiré Adonde tú me mandes, eme aquí oiré Porque te amo, porque te adoro, te seguiré Porque te amo, porque te adoro, te seguiré Porque te amo, porque te amo Adonde tú me mandes, eme aquí oiré Porque te adoro, porque te adoro, te seguiré Gracias Jesús Vamos con la palma que suene Siempre con gozo y alegría Alabando al Rey que vive para siempre A su nombre, a su nombre Gloria a Dios A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre El Padre Gloria Aleluya, 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 aleluya Y ese grito de jubilo Aleluya A su nombre le damos Gloria A su nombre le damos Gloria A su nombre le damos Gloria, gloria, gloria Santo Aunque el enemigo venga en contra tuya Por un camino Por siete caminos subirá de delante de ti Oh Santo Alza tu voz y cantamos esta alabanza Hay guerra y los aires Hay guerra y los aires Hay guerra y los aires Vamos a levantarnos Hay guerra y los aires Hay guerra y los aires Hay guerra y los aires Vamos a levantarnos Y Acanora se levanta Por un camino él vendrá Por siete caminos subirá Por un camino él vendrá Por siete caminos subirá Por un camino él vendrá Por siete caminos subirá Por un camino él vendrá Por siete caminos subirá Y con esta alabanza nos despedimos Que Dios los bendiga en gran manera Que el Eterno los bendiga Recuerden que somos precios de su sangre En la cruz del Calvario Nunca olviden eso Él pagó el precio Somos el precio del amor de Jesús Esa sangre preciosa derramada en la cruz Fue por mí Fue por ti Fue por mí Fue por mí En la memoria de Cristo estabas tú, estabas tú Por eso es que en esta mañana somos agradecidos Pastor Franklin de todo corazón A Jesús quien entregó su vida en la cruz del Calvario Que no escatimó a derramar su sangre preciosa Para salvarnos, para perdonarnos Cómo no darle gracias a aquel que pagó el precio más alto Gracias Jesús Consumado es, pagado es por completo Consumado es, pagado es por completo Consumado es, pagado es por completo Él dio su vida, dile Él dio su vida por mí El sacrificio en la cruz Él dio su vida por mí El sacrificio en la cruz Él dio su vida por ti, por ti El sacrificio en la cruz Él dio su vida por mí Cuando estaba perdido en mis delitos y pecados Él entregó su propia vida Él metió su mano a lodos en agosto y rescató mi vida en el hoyo Como no voy a adorarle a aquel que me amó primero con su propia vida Aquel que tuvo una corona de espinas sobre su cabeza Aquellos clavos que atravesaron sus manos y sus pies Una lanza atravesó su costado Pero todo eso soportó por amor a nosotros Gracias Jesús Recibe la gloria y el honor Padre Recibe ese corazón rendido de este pueblo Consumado es, pagado es por completo Consumado es, pagado es por completo El Dios su vida Él dio su vida por mí El sacrificio en la cruz Él dio su vida por mí El sacrificio en la cruz Él dio su vida por mí El sacrificio en la cruz Él dio su vida por mí El sacrificio en la cruz Levanta tus manos Que escuche el diablo y el mismo infierno Que no eres huérfano Tienes un salvador, un redentor, un padre, un maestro Y se llama Jesús Él dio su vida por mí Dile El sacrificio en la cruz Él dio su vida por mí El sacrificio en la cruz 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 El sacrificio en la cruz